Gladys de la Lastra se inspiró en este hermoso río. Es un himno. Cuando llegues a Penonomé, debes ir a la Angostura. Cuando llegues a Penonomé, debes ir a la Angostura. Cuando llegues a Penonomé, debes ir a la Angostura. ¡Ay, oiga! ¡Sentimiento! Garganta de esa tía, de esa Angostura. Cullar de pelas de nájar son tus espumas. Silenario anillo de piedra es tu cintura. Y bellas cascadas cantan a tu hermosura. Serpiente de plata. Me parece río. Eres tan hostura. El encanto mío. Leyenda y recuerdos. De un dulce amorío. De pocas ganas. Que hoy han florecido. Paisajes rocosos custodian tus orillas. Y miles de colores de flejas maravillas. Algunos oches prendidos como reliquias. De las dos están de ti, que eres tan bonita. Serpiente de plata. Me parece río. Eres Angostura. El encanto mío. Leyenda y recuerdos. De un dulce amorío. De pocas ganas. Que hoy han florecido. Suena, suena, emociones. Y con ustedes. Esencia, coquenzana. Suena, suena, suena. Gregorio Ortiz.